¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo capítulo de los tesoros de El Histoica Garage y en esta ocasión vamos a hablar de estos pequeñitos tesoros que son mis Treasure Hands como este pequeño Corvette del año de 1966 pero que es un Treasure Hand del año 2001 es un carrito que... bueno es interesante, no es de los más coleccionables pero es algo interesante y tenemos este Ford GT40 del año 2000, versión del año 2000 es un Ford GT40 de 1965 pero edición año 2000 de Treasure Hand acompáñenme porque vamos a hablar de ellos, va a estar bien interesante la plática, espero les guste pero antes de empezar a hablar de los carritos, de los Treasure Hands para el capítulo del día de hoy quiero compartirles algo del lingo, del vocabulario que se utiliza en el argot de los Hot Wheels es muy curioso, el argot Hot Wheelero, tienen sus propias palabras para identificar a los carritos para identificar todo lo que tiene que ver con los Hot Wheels miren, en primer lugar tenemos la palabra casting, ¿qué es casting? pues es la carrocería, es la fundición, el casting es el casting de Corvette, el casting de GT40 el casting de esto, de Subaru, el casting del otro, eso es el casting, la carrocería del carrito la tarjeta, bueno la tarjeta es esta parte que está aquí, el plastiquito, el cartoncito más bien que viene con la fotografía del carrito que va a hacer luego tenemos blister, que es esta ampolla que se tiene aquí, la traducción es ampolla blister que es el plastiquito donde viene guardado el carrito o el casting la otra es tampos, ¿qué es tampo? tampos nos referimos a los dibujos, a las gráficas, a las calcomanías que traen los carritos tenemos la palabra cacería, ¿qué es la palabra cacería? bueno pues es cuando sales de compra en busca de algún carrito especial o en busca de un carrito que tú estás buscando, es decir de cacería la otra palabra pues es acaparadores o mateleros, ¿qué son acaparadores? son gente que va y que está esperando que pongan recién la serie de carritos en las tiendas o en donde los estén vendiendo y a veces están de acuerdo con las personas que trabajan ahí y les avisan, vente para que compren los mejores entonces les llaman acaparadores o mateleros por matel, ¿no? otra palabra es tuning y custom o restauración aunque es algo más moderno, a partir de hace unos años ya la gente agarra sus carritos los empieza a modificar, a comprar alguno usado que esté un poco raspado o uno nuevo y pues convierten, hacen custom, es decir lo haces a tu estilo o haces un tuning como este carrito que tenemos aquí que es un custom, este yo lo fabriqué no solamente hago carros de verdad, también hago custom como este también me gustan los carritos, me gusta diseñar, yo lo pinté, era de otro color es un casting que venía de otro color, por otras llantas y pues yo lo hice ese es un custom o un tuning, ¿no? al inicio las ediciones de Treasure Hunt pues eran solamente 12 castings es decir, 12 tipos de carrocerías, se veían muy poquitos Treasure Hunt eran 10 mil de cada 12 carrocerías y después eran 25 mil de cada 12 carrocerías posteriormente ahorita como les digo pues no sabemos la verdad pues cuántos son por eso es que son tan raros y por eso es que yo a pesar de que tengo muchos Hot Wheels no tengo un Super Treasure Hunt sin embargo si tengo muchos, muchos, muchos Treasure Hunt no tengo un Super Treasure Hunt pero si tengo muchos Treasure Hunt en 2005 lo hicieron a 13 porque agregaron uno muy raro un Treasure Hunt muy raro que se llama Cool Combi el más raro de todos ellos creo que es uno que es verde una compi muy rara así, muy modificada ese es muy muy raro, muy difícil de encontrar son carritos bastante caros, son castings bastante caros ese fue el casting número 13 que se hizo Treasure Hunt y estos pues son raros, son Treasure Hunt antiguos los Treasure Hunt de este año los tengo casi todos casi todos los Treasure Hunt de este año los he comprado incluso muchos de ellos los he comprado repetidos y pues me gusta tenerlos, me gusta acapararlos soy un acaparador, por ejemplo de este compré 6 este va a ser un Treasure Hunt muy 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 valioso recuerden que toda la memorabilia toda la memorabilia de los Vero es invaluable entonces es un Hot Wheels de los Vero que aparte es Treasure Hunt es el submarino amarillo entonces bueno va a ser bastante raro en su tiempo aunque haya encontrado yo muchos de estos y tenga 6 y los voy a seguir comprando todos los que me encuentren pues es bastante raro es el número 10 de 10 carritos entonces es un Treasure Hunt raro que va a valer la pena en un futuro por eso es que los estoy comprando todos y en un tiempo estuvieron vendiendo paquetes de 6 carritos Treasure Hunt o sea paquetes de Treasure Hunt son paquetes bastante raros de conseguir solamente hicieron muy poquitos entonces en un solo jalón comprabas tu un paquetito con diversos Treasure Hunt y si lo tienes cerrado o si lo tienes que nunca lo abriste en el paquete original pues son carritos bastante bastante coleccionables y respecto de los Treasure Hunt quiero hacerles un comentario y para eso quiero invitar a mi otra personalidad a que les platique de que fue lo que le paso una experiencia que tuvo en un grupo cuando avisó que iba que había comprado muchos Treasure Hunt es decir, mi otra personalidad fue una tienda se encontró un montón de Treasure Hunt los compró y anunció que pues ya no se le hacía muy raro haber encontrado de un jalón tantos Treasure Hunt y a manera de broma ¿no? y por ahí algunas personas pues le contestaron algunas cosas que voy a invitarlo hazlo un saludo cabrón ¿no sabes o qué chingados? a ver les voy a contar la historia que este inútil no les puede contar miren resulta que hace tiempo fui a una tienda a un supermercado por el mandado para hacer desayuno me mandó mi vieja por el mandado bien temprano un domingo no me acuerdo que día y pinche de aire ¿no? el caso es que fui y me fui a la sección de carritos a la sección de Hot Wheels obviamente todo el tiempo hoy me traigo un chingazo de Hot Wheels unos 3, 4, 5 o todos los que me gusten y resulta que buscando ahí en la pomoda de los Hot Wheels me encontré varios Treasure Hunt me encontré un camaro verde que es Treasure Hunt de 2020 entonces los agarré todos todos los agarré todos los que había y eran 6 yo antes hace unos días antes había comprado otros 2 entonces dije ¿qué pedo? que no se supone que los Treasure Hunt son muy famosos son muy raros son muy excepcionales porque hay 6 y se me ocurrió poner en uno de los grupos que estoy de Hot Wheels de broma puse que decepción algo así puse que desilusión es este encontrarte tantos Hot Wheels de un jalón yo pensé que eran más raros y ya esperé en los comentarios y resulta que por ahí un imbécil me pone se le ocurre poner es que los Treasure Hunt ya no valen nada ya no son nada raro que ahora el raro es el el SLR no sé como le llaman y que ahora el raro es el ID y que esto y que el otro entonces dije yo bueno pues o sea que ya los Treasure Hunt hasta me la empecé a creer yo dije pues que pedo pinches Treasure Hunt ya no valen entonces ¿por qué chingados lo siguen haciendo? entonces pues bueno puse otro comentario y dije ¿por qué será que los Hot Wheels los youtubers especializados en Hot Wheels cuando hacen los unboxing cuando sacan carritos se emocionan y se vienen acá los vatos en un orgasmo total y dicen ¡ay! encontré un pinche Treasure Hunt o un Super Treasure Hunt pues no que no valían y lo puse yo en el grupo como en mi comentario y un p***o por ahí me comenta no es que ya no valen ya son bien comunes que los Treasure Hunt ya son menos que basura un p***o dijo estúpido ¿cómo se te ocurre decir eso? entiende de mercadotecnia los Treasure Hunt son mercadotecnia no es que valgan o no valgan porque tú digas si lo sigue haciendo Hot Wheels es porque valen y por eso siguen siendo tan poquitos que me haya encontrado yo seis por casualidad lo que pasa es que te ardió y te ardió hasta el culo tú no haberlos encontrado que estúpido fuiste ¿no? en el caso bueno esa fue la historia que vi con un Treasure Hunt de hecho de este Treasure Hunt compré seis ya mejor ni me anuncié compré todos los que había pero ya mejor ni anuncié ya ni dije que los había comprado pero bueno esa es la historia pásale ya ya te es el padre bueno muchas gracias no era para que te enojaras pero pues ya sé que estás ardido porque no has llegado a los cuatro mil seguidores de eso no es mi culpa ni modo bueno antes de continuar quiero dedicarle este capítulo a una persona que me hizo un comentario muy interesante aquí en el canal Yusel León es un hombre me hizo un comentario este muy interesante muy padre respecto de los Hot Wheels te dedico este este capítulo y gracias por por seguir mi canal vamos a continuar miren en 2007 nacen los Super Treasure Hunt que son más valiosos aún que los Treasure Hunt y tienen algunas algunas características nomás quiero decirles que los anteriores Treasure Hunt que no eran Super Treasure Hunt antes todos venían con llantas de goma los Treasure Hunt nuevos de cierta época para acá eran llantas normales son lo que llaman Treasure Hunt básicos los Treasure Hunt de ahora así son no están llantas de goma como eso que si traían llantas de goma que eran Treasure Hunt no Super Treasure Hunt y bueno los Super Treasure Hunt actuales que nacieron en 2007 son versiones mejoradas de del casting de un casting de cierto es decir de cierta carotería ¿cuáles son las características? traen llantas de goma es decir unas llantas que les llaman Real Rider Wheels que son las llantas de goma traen eso es una de las características traen una pintura que se llama Spectra Flame que es pintura metálica que curiosamente los primeros Hot Wheels salían con esa pintura y como una especie de hacerlo retro a los Super Treasure Hunt le ponen esa pintura Spectra Flame que es pintura metálica que otra característica traen en el cartoncito aquí abajo no más que aquí está escondido traen un dibujito que van a ver ustedes aquí arriba que va a aparecer arriba de mí que es una flamita dorada los Treasure Hunt la traen gris los Super Treasure Hunt traen la flamita dorada y algunos en la carrocería traen las letras TH o la flamita o ambas generalmente los Treasure Hunt básicos nomás traen la flamita los Super Treasure Hunt traen las letras TH yo no tengo ningún Treasure Hunt Super Treasure Hunt perdón no he tenido no tengo ninguno no he podido localizar uno no he tenido la suerte de encontrarlos no me había puesto a buscarnos hasta hace poco y pues no tengo ninguno de los de la edición 2020 ni de ninguna otra edición y bueno esas son algunas de las características de los Treasure Hunt y los Super Treasure Hunt por eso es que yo considero tesoros de Edistro y Car Garage estos dos carritos que tengo aquí tengo muchos otros Treasure Hunt tengo casi todos los del año 2020 los Treasure Hunt básicos pero no tengo ningún Super Treasure Hunt entonces voy a seguir buscando y respecto de eso del valor pues estos carritos son carritos que valen un dólar que es algo muy importante que tengo que decirles los Treasure Hunt y los Super Treasure Hunt valen un dólar o lo que valgan en tu país al tipo de cambio entonces son carritos que verdaderamente valen bien baratos pero que después se pueden hacer se pueden hacer carros bastante costosos y bastante coleccionables por ejemplo estos valían un dólar cada uno en su época cuando salieron en la época en que salieron han de haber sido como unos 16 pesos ahorita estos carritos yo los compré creo que este por 40 y este creo que por 35 pesos o sea ya habían sumido un poquito de valor cuando yo los compré ahorita estos carritos andan valiendo alrededor de 1000, 1500 pesos cada uno y valen más si están en su cajita o depende de las condiciones en las que estén estos andan valiendo entre 800 y 1000 pesos cada uno entonces si es digamos una especie de inversión digo no voy a ser rico con esa cantidad pero si hay algunos por ejemplo en la Cool Combi que son bastante 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 valiosos y algunos otros de las ediciones viejas aunque no sean Treasure Hunt pues valen valen bastante caro y bueno amigos esto ha sido todo por el segundo capítulo de los tesoros de Eddie Stoica Garage y recuerda que si no estás suscrito suscríbete dale like a mis videos compártelos sígueme en Instagram y Facebook y una recomendación si tú tienes por ahí en tus carritos coleccionas Hot Wheels búscate si tienes un Treasure Hunt y mándame fotos aquí al canal en los comentarios o mándamelas por Instagram o por Facebook quiero ver eso quiero que me compartan todo eso que tienen todo eso interesante o haz un video diciéndome en Eddie Stoica Garage siempre 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 vamos a hablar de caros y me muestras tu carrito tu Treasure Hunt favorito yo creo que es una buena manera de todos estar en comunicación recuerda amigo que en Eddie Stoica Cargo Garage siempre 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 vamos a ver el canal vámonos aplausos aplausos gracias